Probablemente alguna vez has considerado hablar con recursos humanos sobre tu situación en el trabajo. O ya lo has hecho y no salió como esperabas. O tal vez haya personas en tu organización con historias de denuncias de acoso que no llegaron a ninguna parte. O, peor aún, conoces personas con historias en las que se tomaron represalias tras haber denunciado situaciones de violencia o acoso. El área de recursos humanos de tu organización tiene que manejar tu queja dentro de la cultura y las políticas de la organización, y dada cualquiera que sea su relación con las personas en posiciones de liderazgo. Es importante saber que en recursos humanos las personas a cargo no pueden chasquear los dedos y solo con ello solucionar un caso de acoso, por lo que es muy importante poder darles todas las herramientas que puedas para ayudarles a hacer este trabajo. Una forma es a través de la documentación. Escribe tantos detalles como puedas sobre los hechos de violencia o acoso, físico, psicológico o sexual. Concéntrate solo en describir los comportamientos de intimidación, no en cómo te sentiste al respecto. Esto es realmente importante porque los hechos son lo que te ayudarán a presentar tu caso. Registra claramente quién es o fue la persona abusadora, el nombre de la persona y de cualquier testigo que haya podido ver la intimidación. Registra qué comportamientos viste o de los que fuiste objeto, qué se dijo, qué estaba sucediendo con el lenguaje corporal y qué presenciaste exactamente. Establece claramente cuándo, es decir, la fecha del incidente. Incluye el dónde, la ubicación, fue durante una reunión de personal, en el pasillo o en la oficina de alguien más. Además, archiva para ti copias de todos los documentos que presentes en tu queja. Si te gritan o insultan por la forma en que presentaste un informe, guarda ese informe como parte de tu documentación y describe qué se ha dicho exactamente sobre el informe y qué soluciones se han proporcionado para que lo corrijas. Por supuesto, agrega cualquier evidencia tangible de la intimidación siempre que la tengas. Si recibes correos electrónicos o mensajes de chat desagradables, guárdalos. Recopila testimonios escritos de tus compañeros de trabajo. Dan registro de cualquier norma de conducta que haya sido violada y la documentación médica, si la tuvieras, que respalde tus reclamos de estrés. Debido a que centrarse en los hechos es tan importante, puedes considerar tener dos cuadernos de registro. Uno para documentar todos los comportamientos de intimidación cuando ocurran y usa el segundo para escribir sobre tus emociones. Proporciona una copia del registro de hechos a recursos humanos y guarda el personal para ti. Ten en cuenta que tu teléfono y tu computadora portátil corporativos pertenecen a tu empleador, por lo que tienen derecho a pedírtelos en cualquier momento. Sugiero mantener tu diario en tu computadora portátil personal o escribirlo físicamente en casa. Aunque la situación haya movilizado muchas emociones en ti, es muy importante que tomes este paso de la manera más metódica y ordenada que te sea posible. No temas pedir ayuda y apoyarte en el acompañamiento de alguna persona de confianza o colega de tu organización que tú sepas que es confiable. También podría ser muy importante contar con apoyo profesional que te ayude a manejar el malestar de volver a revisar situaciones desagradables y dolorosas. Podrías consultar con recursos humanos si te puedan referir con alguna institución. De lo contrario, no dudes en buscar por tu cuenta una persona profesional de la salud mental con experiencia en violencia, manejo del estrés y el trauma. Recuerda que tu bienestar está siempre en primer lugar.